Hola, ¿estás buscando una manera de recuperar los mensajes eliminados como fotos subidas o videos o mensajes en su página de Facebook usando tu iPhone? Si es así, aquí está la guía avanzada sobre cómo restaurar mensajes eliminados en la página de Facebook que es para un clic. Así que, vamos a empezar. Para ello, abre tu página de Facebook. Pulsa en menú. Después, pulsa en configuración y privacidad. A continuación, pulsa en configuración. Y pulsa en el nombre de tu página. Después de llegar a la configuración de tu página, desplázate hacia abajo. Pulse registro de actividad. Aquí puedes ver la opción papelera de reciclaje. Pulse sobre ella. Y ahora obtendrá todas sus aplicaciones eliminadas. Ahora seleccione simple o múltiple. Pulse simplemente.